en las uñas fácil y rápido 2022 hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal a punto espero se encuentren todo súper bien vamos a comenzar aplicando el color de nuestro esmalte en este caso pues esta uña ya viene blanca así que voy a utilizar un esmalte matificador no es necesario no es necesario pero pues en este caso lo voy a hacer así estos son los tonos que vamos a utilizar para esta mariposa y vamos a combinar un poquito de gel painting negro y esmaltes de mi permanente negro porque porque sí muchachos porque así así es más fácil dibujar el gel painting es muy espeso y el esmaltado de mi permanente es demasiado líquido entonces combinar los dos es la mejor opción para mí y espero que les sirva a ustedes también en este caso lo vamos a hacer de una manera muy diferente a como lo hemos estado haciendo vamos a dibujar las dos uñas y amiguitas porque normalmente las dos uñas van en sentido contrario una mariposa de una mano debe mirar hacia la derecha y la otra mariposa de la otra mano hacia la izquierda sí sí me di a entender bueno vamos a limpiar nuestro pincel y vamos a hacer la otra mariposa en el otro sentido del que ya hicimos la anterior vamos a tratar de que nos quede lo más parecida por eso quise hacerlo así porque esto no es fácil de lograr si ustedes van a ver hay diferencias pero es como lo más similar que uno lo puede hacer vamos a aplicar una capa muy delgadita de brillo o base cualquiera de las dos nos va a servir vamos a comenzar aplicando este color fucsia en toda la esquina si ustedes ven que les falta color le agregan más y si sienten que tienen más vamos a agregar el tono amarillo no es necesario que se difumine o que no se note como el trazo entre cada color pues no es necesario pero si puedes lograr como ese difuminado que se ve mucho más natural pues está súper bien pero no es necesario vamos a agregar el verde también en la parte superior y luego vamos a hacer unas líneas con nuestro pincel limpio o en este caso yo utilizo mis dedos no se siguen mis guantes ya los volví nada porque es normal de último encima del rosado vamos a aplicar el tono azul y pues éste nos va a crear así como un tono morado violeta y estas son las líneas que vamos a hacer cada que hacemos una línea debemos limpiar el pincel así lo hago yo con mis dedos lo presiono y pues luego limpio mis dedos en la parte de abajo y ya está luego lo hacemos de arriba hacia el centro miren qué bonito queda se ve demasiado natural es una mariposa hay perdón una mariposa muy sencilla y la verdad gusta demasiado para las amantes de las mariposas miren simplemente así ya tú la puedes dejar vamos a hacer lo mismo con la otra mariposa acá es donde les digo es importante que cuando estén practicando practiquen con las dos uñas en un sentido y en sentido contrario porque normalmente así es que quedan nuestras uñas esto es muy muy esencial y es algo muy básico que todas debemos saber y pues si tú eres nueva trata de hacerlo de esta forma he visto diseños de manicuristas que llevan muchísimos años y trabajan en un mismo sentido hay perdón que fue eso un tracto camión tracto mula como sea muchachos entonces miren qué bonita queda ya mientras la otra está en la lámpara yo voy haciendo esto esta es otra cosa muy chévere que es que mientras una una mano está en la lámpara usted puede ir haciendo esta aunque en mi caso y también lo hago casi siempre trabajo así tengo el diseño en mi teléfono pero primero trato de hacer el diseño en una mano o al menos los trazos negros en una mano y luego de esa misma uña hago la segunda el segundo diseño ya no sería viendo el teléfono sino viendo ese primer diseño que ya tengo dibujado en la primera mano esto es para que el tamaño más o menos me quede similar ya que si hago los dos diseños solamente viendo el teléfono pues me van a quedar más diferentes esto es lo que vamos a hacer con el pincel y esta línea gruesa negra darle como una forma de arco aquí a estos ojitos y digámosle así a estas alitas vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo en la aleta de abajo se dice aleta no ala hay bueno muchachos de sus los de menos muchachas la intención es la que cuenta cierto ahí está y lo llevamos a la lámpara y mientras esta mano está en la lámpara bueno esta uña vamos a hacer lo mismo con la otra mariposa entonces tratamos de que nos quede muy similar lo hacemos despacio bueno acá lo hacemos despacio y la cámara va así súper rápida es que lo adelanté un poquito en una mano porque pues ya ustedes saben qué hacer viendo la primera mano cierto y era para que el vídeo no se me alargara mucho muchachos pero es básicamente como para que ustedes vean el proceso como lo tratamos de hacer similar en las dos manos y esto es como lo que la verdad importa mucho que los dos diseños queden similares listo pues terminamos de darle como esos toquecitos y lo llevamos a la lámpara ahora ya tenemos esta lista vamos a ponerle unos puntitos blancos que esto lo tienen siempre como las mariposas o casi todas las mariposas que me traen tienen estos puntitos y hay unos más grandes que otros así que no te preocupes el orden no importa simplemente hazlo como te salga pero trata de hacerlo bien lo llevamos a la lámpara hacemos lo otro en la otra mariposa y luego les voy a enseñar cómo hacer un difuminado con esmaltado semi permanente y brillo súper fácil ahí está aplicamos el brillo una capa muy ligera con la brocha muy seca utilizamos algunos tonos de la mariposa como el rosado el naranja el amarillo y el azul lo hacemos así como con la misma brocha del brillo la verdad esto no tiene ciencia pero queda muy bien otro consejo es que trates de practicar en uñas más pequeñas ya que estas uñas por lo general no nos las vamos a encontrar muy seguido en los diseños que vamos a realizar entonces lo mejor que podemos hacer es practicar en uñas pequeñas cuando ya tenemos esto lo llevamos a la lámpara y hacemos lo mismo con la otra uña luego aplicamos el brillo y está todo listo vamos a hacer lo mismo con esta misma mariposita yo siento que esta mariposa me quedó como un poco más pequeña las líneas como un poco más gruesas pero es como que queda un poco similar entonces eso es como la intención de practicar esta forma tratar de que las dos manos nos queden similares y en sentidos contrarios así queda nuestra mariposa espero les haya gustado este vídeo y pues nada amigas y sus amigas y amigas suscríbanse denle mucho amor nos vemos en un próximo vídeo